Señor, ¿quién entrará en tu santuario para alabar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para alabar? Entre manos limpias, de corazón puro, que no es valioso y que sabe amar. Entre manos limpias, de corazón puro, que no es valioso y que sabe amar. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para alabar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para alabar? Entre manos limpias, de corazón puro, que no es valioso y que sabe amar. Entre manos limpias, de corazón puro, que no es valioso y que sabe amar. Entre manos limpias, de corazón puro, que no es valioso y que sabe amar. Bendiciones a ti. Él comenzamos nuestra Santa Misa. queremos perdonar a Dios por cada uno de nuestros pecados por nuestras faltas de amor y de caridad en el silencio hagamos nuestro examen de conciencia en un que una misericordia de Dios digamos todos yo confieso ante Dios todo poderoso y a tus seres hermanos que dejamos nuestros pensamientos para dar toda mis misión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso creo a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor cantamos el pecado Señor 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 Amén. Amén. Señor, Señor de piedad, Señor de piedad. El Señor que es bueno, que rijo mi ceremonia, perdón nuestros pecados, salve nuestra semilla, y un día no llego de la cruzada de la vida en el cielo. Amén. Amén. Te saludamos, Santa Madre de Dios, porque el discípulo al Rey que gobierna para siempre, es siempre la tierra. ¡Ole, ole, ole, ole! Amén. 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 que el amor descienda sobre nosotros, Señor. Los ojos de los señores nacimos sobre sus pies, sobre lo que esperan en su incertidumbre para evitar su vida de la muerte. Es usted, hermano, que en el tiempo de la iglesia, que el amor descienda sobre nosotros, Señor. Si mi nombre nos pongamos de tierra a escuchar el Santo Antiguo, que el Señor nos ponga en suerte. ¡Aleluya! 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 Que el Señor nos ponga en suerte. ¡Aleluya! 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 Y Jesús aún no sabía reunirnos con ellos. El mar empezaba a durar porque soltaba un fuerte viento. Cuando habían remado los cinco kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca, caminando sobre el agua, y tuvieron el miedo. Él te dijo, soy yo, no te da. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero esta tocó tierra y semilla, en el lugar a donde iba. Palabra del Señor. Palabra del Señor. conmigo en mi Señor tu palabra es eterna que me venía esperaré vamos a decir un momento mis queridos hermanos que más de nuestro Señor familias, amigos y amigas antes de dar nuestra palabra de Dios dejamos siempre un presente de esta hermosa de Dios a la Santísima Virgen María de los días abiertos porque sabemos que en cada tradición pañada se nos hace siempre se nos invita a hablar por la conversión de los pecadores se nos invita a hablar por la paz y la unidad sobre todo también se nos invita a tratar de hacer todo lo posible humanamente para dejarnos de aquellos pecados apuntos de su acción que no solamente ofrecen a mí mismo a su familia sino a mí mismo a Dios una devoción mañana que nos lleva de alguna manera a identificar la importancia cuando un padre y una madre consagra a sus hijos y consagra a su hogar al Santísimo Corazón de la Virgen María y el Espíritu Jesús recordando que la familia que reza unida permanece unida y esta verdadera emoción mañana no la podemos producir solamente cuando besamos que es algo o cuando visitamos a todos los actuales del mundo sino que nos debe llevar de alguna manera a asemejarnos a las principales virtudes de la Sagrada Biblia y María son tantas pero podemos intensar para hacer tres primero la fe esa fe que ella tuvo en su sitio en el plan de salvación esa fe que la llevó siempre a estar en pie de la cruz recordando que el amor más parecido de Dios aquí en la tierra es el amor de una madre y un padre que es capaz de donar su vida por sus hijos o incluso sacrificarse por donar la alma al distante a causa de los sufrimientos una segunda de un grupo de seguridad esa humildad que la lleva a vivir en la verdad una humildad que nos invita a cada uno de nosotros a llevar al lado de nuestras abogacias de nuestros orgullos de nuestros seres y tratar de construir una humana y una familia en paz y unidad hoy en cuando los hogares se sienten como tantos de batallas de guerra porque no faltan la discusión de los manos entre el río o que entre el barro se alejen a veces por algo para reñar o por algo para sentimiento también esa tercera virtud necesaria en nuestro tiempo de hoy la pobreza como pedir al Señor la gracia por su decisión de cuidar nuestros ojos que son el espejo del alma que es lo que alimentamos nosotros con nuestras miradas en el internet en la tele o cuando vamos a mirar por algún lugar a veces no sabemos continuar y moderar nuestras miradas a veces su comunidad comienza a esas pasiones desordenadas que hacen ver a la mujer como si fuera uno tiene el placer y sabemos que la mujer con su cuerpo cada mujer tiene un tesoro su mente en sus sentimientos y su nobleza a pesar de que hay esa científica carne simplemente hombre bendita como te gustaría tratar a tu mujer a tu hija a tu nieta a tu madre a quien te desea al principio no hagas a loco como quien te haga a ti y se entregó si la palabra del Señor hoy vemos en la estudiar el futuro de los centros de los apóstoles como se juntaban desde nuestra mente como iba ilusionando la iglesia porque si usted se va a la tribunal a mí no hay que no existía lo que hoy conocemos como un templo la iglesia es sobre todo como bautizada y es lo que el Señor nos invita a no quedarnos en un templo cerrado a un culto si no sabían que era lo más importante la predicación por eso hoy nos preguntamos a través de esta primera lectura como está nuestro ejercicio de piedad y de emoción cuando tomamos la vida cuando tomamos la palabra de Dios en la casa ya para la elección que no nos hicieras de tomar la línea para hacer nuestra carrera de la religión porque ya todo es un interdés o un pena y presenta podrá estar la inteligencia artificial que tú debes expulsar la información y prácticamente ya hace todo como está nuestra lectura clínica a veces tenemos una clínica que se fuera un libro para allá de silencio o el niño pero tú tomas la palabra de Dios y lo que pasa aquí sigue sucediendo vámonos a cariño a ver el padre uno mata al otro por el niño oiga quien matamos al otro que mejor no somos un chico pero si lo matamos por nuestra lengua por nuestra y vemos que el señor recuerda que aunque es importante demostrar las cosas materiales el señor nos pregunta a cada uno de nosotros como administramos nuestro tiempo como administramos esas zonas que el señor nos da porque a veces nos dejamos de no tener tiempo es que no medio tiempo mañana después nueve pero si somos ordenados y ordenados esas 24 horas como nos dice el libro de ese escenso todo tiene su tiempo hay un tiempo para hacer un tiempo para morir un tiempo para reír un tiempo para llorar a veces uno no va a lograr con esa persona como cuando le da ese último adiós a veces nosotros postergamos momentos especiales para estar en casa a disfrutar de los hijos de los lados de la familia y nos postergamos por trabajar más con las escenas teniendo ganar un poco más que es necesario pero de qué que sirve trabajar tanto si me vienen momentos especiales dice cuando mi hijo le da su madre le dice donde estabas en mis crisis cuando estabas a interpretar la vida cuando me dar hueco cuando me sea que se repete porque todo eso nos genera ciertas ausencias afectivas y carencias donde hay muchos papás y mamás hoy ausentes de lugar ausentes de la realidad de sus hijos no saben quiénes son los profesores de sus hijos no saben quiénes ven por internet no conocen mucho sus amistades no conocen mucho sus alcanza sus fiestas y a veces ese papá y mamá se resistan a creer que ese hijo o esa hija está andando por malos pasos y por eso la preocupación del Señor no solamente gracias a la salud sino también a toda persona enferma y necesidad de nosotros preguntemos en este sábado cómo nosotros tratamos a la persona que está en situación de edad cómo tratamos a esa persona que a veces pasa por un atiento restaurante una cafetería y tiene algo de comer sabemos que no hay comunicación pero desde la caridad desde que un pueblo un vaso de agua no se le diga nada cuántas cosas en casa cuántas cosas y a lo mejor vemos esas actitudes como no se miraba a otra persona se acercaba a un barrio de basura a buscar algo de comer y gracias a Dios andaba por alguien y tuvimos una cena ese hombre lloraba la galería porque me comentaba que hacía mucho tiempo no comía un pedazo de carne en un pedazo de arroz y papa y esa realidad que se nos hace a nosotros ser indiferentes cuánta comida desperdiciar cuántas cosas materiales que tenemos guardadas ahí en los casulejos de la casa y que cuando se quiera hacer limpieza se quiera ordenar no falta el señor la señora herida todo sirve igual de eso y vamos a acumular cosas y cosas que ya no nos ponemos y muy rato no llegar a su orientación y comenzar a hacer ejercicio es zapatos pero no le sirve lo que gusta y unarnos no apegarnos a cosas materiales y dar lindas entre en la palabra de Jesús este evangelio recuerda mucho la presentación de San Juan Pablo segundo este gran Pablo santo en sus seis años de el final siempre su expresión que man pidió que cada día que se hace el discurso del mundo fue la misma de Cristo que es no tengáis bien abrir las puertas a Cristo hoy vemos en este evangelio como Señor nos invita en la figura de la barca la barca riega hacia con un día que el Espíritu es cuando le dice Señor sube la barca caminina Señor quiero que entre el corazón quiero que te vives y por eso los discípulos llegan a felicidad porque hace la bendición del Señor hoy preguntemos hoy usted y Dios a quien ya vemos la puerta del corazón a quien dejamos que reen a eso dejamos de llevar de tantos para otros es decir a aquellas personas que nos quieren dominar que nos quieren manipular que de una manera nos hacen la imposible como cada uno de nosotros podemos ya abrir nuestros ojos y recordar que va a vencer con dolor con tristeza con frustración incluso todo aquel que descaliza el secreto de fe ponemos siempre en la sintonía del Señor cuidar nuestra oración diaria el Señor no despede cargas tiempo Señor en oración aunque sea un minuto diario un momento usted se vaya y haga ese ejercicio en su casa a lo mejor tiene su altar sido pequeño cuando yo voy a una imagen de edad como en familia cuando usted vive se pone en el pueblo que en que santa termina van a llevar una oración así como nos juntamos para comer o ver una película o salir juntos que importante hacer una pausa y decir que se a los otros miremos un santo a que le tenemos miedo hoy se ha dado cuenta que hay personas que tienen miedo hay que ganar y que muchas veces tienen su vida como cerrar la puerta y la ventana son como la mayoría de familias hay peleas hay discusiones hay malos entendidos hoy ya cuesta sentarse a la mesa todos juntos hoy ya la intención que delante de nuestras familias es hoy todos dispersos aquí están y compuniendo viendo de regaz al otro de otro de nada de ser incluso y a veces incongruzado yo recuerdo que cuando confiamos a mi amigo lo visitaba hoy si incluso te mandan un whatsapp o incluso estar en la misma casa ya ni hablamos no decimos mamá jugo por favor si no te lo mandamos por pasazo el grano etc estamos quedando sin comunicación sin la parte humana que el señor pues hoy en este sábado hoy en la sesión de la Virgen María nos acude a vencer nuestros miedes que nos dé gracia de acercarnos las dos llaves para perseverar y tan chocodores de su cara además viene Jesús se agradecía Jesús palabra y la devoción de la Virgen María porque uno gana la familia es consagra y reza que valen sin vida a Cristo sea el gloria por los siglos siglos más amén si nos jodamos también le damos al Señor oramos sobre todo de la paz en el mundo entero por tantas situaciones difíciles roguemos al Señor rezamos y oramos por cada familia por cada patriconio que hoy sufre la separación la enfermedad el desentero el pueblo roguemos al Señor rezamos por todos los hermanos en fe por los que están mostrados en sus jornadas dignas en sus hospital por los que han recibido algún diagnóstico de la montaña para que nunca se apague la fe y la esperanza roguemos al Señor rezamos por el eterno descanso de cada uno de nuestros bienes y familiares aquí y seres que nos hemos encontrado por todas las salvas dominadas lo que hemos salido en un momento de silencio a la por nuestra palabra de Dios pide a Dios que reina y pide a Dios que la casa de hacer bien y tomar las mejores decisiones para terminar a ver con Dios por todo que haya así y cuando haya tú nos pagamos las vidas canta de Dios Amén. 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 que hemos separado para mí, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y tu propio Señor nuestro, que nos mandó a celebrar y a celebrar los misterios. Porque él dice, la noche que nos va a ser entregada tomó paz, y dando gracias a los benditos que nos dio a sus discípulos diciendo, todo y con la santa encarganza nueva y eterna, que será armada por los seres y por muchos, para el perdón de los pecados, habla de esta mejor oración mía. Este es el sacramiento de nuestra fe. A su madre, al celebrar a la gloria de la pasión salvadora de tu hijo, es cual un lado de que nos mandamos a la presión y a la sección al siguiente, mientras entramos a su segunda venida con Dios, le ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio rico y santo. Dirige tu mirada sobre la oración completa de tu iglesia, y reconoce que la Bíblia, sobre mi oración que consiste, volvemos como está. Para que nos agradecidos con el cuerpo y la sangre del Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo nuestro cuerpo, nuestro Espíritu, en el que no hagan una dimensión. Que nos trajó la ofrena de María, para que Dios se convirtió en el ámbito como tu serení, por María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles de los martes, San Juan Bautista, y todos los santos, el Santo Cura de Ángel, San Pio de Juventud, San Perico, San Juan Pablo II, San Alberto de Uruguay, Santa Teresa de Rosana, Santa Lama de Lombo, la Virgen Madre de Dios, y en todos los santos, orgullente excepción, confiamos en tener siempre en tu ayuda. Dios en Cristo, Amén. Atiende los deseos y suplicarles la familia que has entregado en tu presencia. Oramos por la salud de todos nuestros hermanos de su fe y por todos los que se conviendan en la presión. Oramos por la salud de Donisa Pérez, Juan Velázquez, Patricio, Julio Cañano, Maximiliano, Jesús, Pérez Pilara, Nací, Donenza, Jesús, Soledad, Nací, Arturo, Adrián, Masté, Infermín, Adrián, Arán, Dios, Incairín, Dios, Pizarra, Laura, Arán, Pizarra, Julia, Pizarra, Dios, Eva, Adrián, Pizarra, Eduardo, Arán, Pizarra, Carolina, Arán, y por todos los que se conviendan en la presión. Oramos también por toda la innovación, estampas, apagas, tomadas, almacinas, mundiales, cargadas. Oramos también por el eterno descanso de todos nuestros fieles y juntos, familiares, amigos y seres queridos. Oramos por el alma de Cérez. Oramos también por el alma de Cérez. Oramos, Mercedes, María, Cérez, Madre, Rodillo, cargos, Teresa, Hugo, Madreza, Jesús, Lucina, cargos, patrícia, Cristo, y por todas las almas ordinadas, roguemos al Señor. Rebre en contra, mi Padre misericordioso, a todos los hijos dispersos por el mundo, y a todos los cielos y los cielos, donde esperamos a los juntos de la bendición del redentorio, por Cristo, Señor nuestro, porque conches al mundo, todos los bienes. Por Cristo, Padre, y en Él, con Dios, Padre, y en el Padre, en la vida de este Ego Santo, con el corazón y a todos los hijos de los cielos. Amén. Bien, esta es la comunicación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, salvo y carácter sea nuestro amor. Vengan a nosotros, tu reino, háganse en tu voluntad, en la tierra, en la tierra, en el cielo, danos hoy en nuestro Padre, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la aceptación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedemos la paz a nuestros hijos, para que a todos los cuerpos, se limbo, y nos vamos siempre libres de dejar, y protegidos de toda perturbación, mientras el grano de Dios ameniza, en nuestro Salvador, nuestro Cristo. Tu Dios es reino, tu Dios es el poder y la gloria a los que nos sienten, Señor. Señor Jesucristo, que existen los apóstoles, la paz es fe, y paz es todo. Tenga en cuenta a nuestros pecados, y no la bendecen, y componen palabra, conceden, la paz y la vida. Tú, Dios y Reina, por los siglos, siglos, Amén. La paz, Señor Jesús, y una gracia, que se viva con todos ustedes. Con alegría, y un abrazo de paz. Amén. 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 el paso de los misterios de la religión eterna, nos concierres en el alma a un ángel de gracia y nos lleven a triunfarte tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acá les regresamos el responso a todos los difuntos. Siempre en mi Señor tu morirá para siempre todo. Siempre en mi Señor tu morirá para siempre. Dicho solo di poco que ven en el ser todo. Siempre en mi Señor tu morirá para siempre. ángel . buscamos en paz. Amén. Le damos la animación que nos acompañe para ser bendecidos y ser que estén aquí adelante. Nos vamos a consagrar a la Santísima Virgen María. Dios te salve, reina y madre de misericordia, viva de su fe, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos a todos los cargos, hijos de él. A ti suspiramos, mi bien y llorando, este mal y me llamo. Que hable, Señor, la verdad, la nuestra. Buena a nosotros, Jesús, vosotros, misericordiosos, y después de la estrella, promuéstranos a Jesús, fruto bendito de tu bien, o cremente, o creosa, o dulce, o siempre, que venga aquí. Ruega con nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos bien y alcanzar las propensas de casa de nuestro Señor Jesucristo, amén. Él dice, Señor, que no me dejan las medidas que hacían estudios, aumentan en esta fe, las que haces la cargada, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Antes de dar la emisión, compartirles un aviso para que alquil mostrante. Este lunes, 15 de abril, comienzan los trabajos y arreglos de la diversidad al interior de la catedral. Por ese momento, nuestra parroquia estará cerrada, pero todas las eucaristías, que estaremos aquí en la parte de atrás, por el salón, que estaremos en una camilla, como el despacho parroquial. Los domingos, si le tenemos aquí en la eucaristía, pero con poco calma. Eso sabemos, que van a durar los tamaños que los quieren. Así que hay que prevenir, porque hace poquito casi pasa una tragedia, corto de la parte, porque están muy antiguos, muy sobre ellos. Así que hay que arreglar para evitar tragedias a muchos. Bien. También recordarles que hay una persona, una amiga, siempre el corazón que quiere compartir, cuando quieran compartir un par de sus tígres, o un día de deseo, porque cada vez que ustedes traen su abocito, la suya, la suya, la suya, o un día de deseo, podemos salvar muchas cosas para ayudar a aquellas personas que van a necesitar, que están sin trabajo. Recuerden, pon por mí, la manera de abrir. Los que busquen, cuando puedan, aquí en la sacristía, con la oficina parroquial. Desde ya, Dios les pague por su abogado. Que el Señor esté por todos ustedes. Y que el Señor les cuente el bendito de ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y por último, si hay una familia, con se le cae a un hermano enfermo, que ha acostado, en nombre de Dios y el Hijo, a Dios que la parroquia más cercana, a veces esperábamos que el hospital, que la venida venga, que no hay nada que hacer. Y a veces ese pueblo, ese abuelito, ese papá o mamá, pasa meses o años, sin que alguien le lleve, se hace el nombre a la casa. Y recuerden que muchos de nuestros papás, mamás, toda la vida, venían a la iglesia. Y a veces los nietos o los hijos, son muy dejados, y priman, que esa abuelita, se vaya con la remuneración de Dios. Bien, por favor, desde ya que pensaba, ven un enfermo en casa, de una persona única, buscar llevar a un sacerdote. Se lo digo, porque a veces uno llega a los trintas, hay casos donde no hay cáncer enfermo, y otros casos donde uno llega, y ya murió, y a una persona única, no se le adquiere el sacramento, sino que ya se le hace el responso. Entonces, los invito a tomar conciencia, y a valorar a la persona, que mide como sacrofiento. Que el Señor les dejo con todos ustedes, y que la bendición de Dios nos acompañe siempre, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amamos. Podemos que hagan la paz, y la herida del Señor. Que tengan dos, un fin de semana en el Señor, donde estén los dos en la puerta, cantando. Nunca solo estás contigo por el camino, y no...